¡Venga, Marga! Es que no estaba enfocado, no estaba enfocado, Sheila, tú dilo que yo ahí pilla todo el plano que quieras. Bueno chicos, vamos a jugar fichitos, ¿sabéis cómo se juega fichitos más? Pues no, fichitos. Los mismos equipos que estabais antes y nos vamos a jugar aquí dos equipos y aquí dos equipos. El juego consiste en que el pitcher, el equipo de ascenso, pasa por la mano, por el suelo y el equipo de alcalde le pilla una falta. Y a ver, pues vas corriendo por las distintas bases. Que se las coge un medaille, cambio de rol. Que no, pues si se hace una carrera completa sin parar, vale, vas juntos. Y si se para la base, cuando termine, es un punto. Lo único que aquí hay común, el ciclo central, está una base común de los equipos. Y esa base sirve como estrategia para eliminar el hambre del otro ciclo. Lo único que también te va a dar cuatro personas en esa base. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la que del año? ¿Cuál es la que hay ahí? La base es... ¿Vale? Pues hubo acusado. Vamos a juntar... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 y ya muchas veces te voy a tomar esto dale 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 y ahora saldrá con el rock y ahora saldrá con el rock y ahora saldrá con el rock ¿qué es lo siguiente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Te importa si salgan los 5 que tengo que ir al campo de fútbol preparada? Sí, me importa. Pero puede. Muchas gracias.